Este es el despacho de Angelita. Y Angelita cree en algo que le hace seguir madrugando cada mañana para trabajar el campo con sus manos. Cree en los que luchan para que su oficio no caiga en el olvido. Angelita cree en un producto que representa tradición y origen, invierno a invierno, desde hace cientos de años. Sí, Angelita cree en el grelo. Y nosotros creemos en Angelita. Presentamos la de Grelos. La primera cerveza Dry Grelin elaborada con grelo fresco y seco incorporado en dos fases. Una cerveza única creada por y para los que, como nosotros, creen en tomarse su tierra muy en serio. La de Grelos. No apta para incrédulos.